En este juego hay 10 tipos de peces que podemos encontrar en la parte de reputaciones, llamada del cazador, y en la primera página tendremos los 9 primeros y el naufragario completaría el 10. El alcanzar el nivel 50 con esta atracción nos da acceso a un set de barco completo que veremos a continuación. Más adelante detallaremos cada uno de los tipos de peces que hay y dónde encontrarlos. La rareza de los peces va de izquierda a derecha. Tanto el primero es el más fácil de encontrar y el cuarto el más complicado de ellos. El quinto siempre es la variante nocturna de cada tipo de raza. Pescar en este juego es muy sencillo. Únicamente tendremos que abrir nuestro menú radial de Q y seleccionar la caña de pescar. Dependiendo del pez que elegiremos un cebo u otro, incluso hay varios tipos de peces que no requieren de cebo que ya veremos más adelante. Para poner los cebos, con la caña en la mano, volveremos a usar la Q, después la R y se nos abrirá el menú radial de cebos. Mostrándonos los que tenemos encima y que veremos más adelante. Con el cebo ya colocado o sin él, para lanzar la caña se hace con el botón izquierdo del ratón. Y para recoger el sedal, con el derecho. Al pez hay que cansarlo y eso se consigue haciendo fuerza en dirección contraria a la que va el pez. Cuando el pez se cansa, hay que recoger el sedal e ir acercándolo a nosotros. En este caso pescaremos un salpicola, que es el pez más básico e icónico del juego. Entonces, como hemos dicho, pulsaremos la Q, buscaremos la caña y la lanzamos. Y ahora hay que esperar un poquito a que pique el pez. ¿Ves? El pez se está acercando a la caña. Hay que mantener pulsar la S para que el pez no se vaya de la caña. El pez gira de un lado a otro. La caña se tensa. Entonces, para hacer fuerza contra él, hay que enviarlo a la derecha. Ahora hacer la inversa. ¿Ves? Básicamente, lo que hacer es llevar la caña al lado inverso de donde va el pez. Cuanta más tensión haya en la caña, más cansaremos al pez. ¿Ves? Ahora el pez se ha cansado y tenemos que recoger el sedal con el clic izquierdo hasta que se vuelva a cansar. Volvemos a recoger y el pez es nuestro. En este caso, hemos pescado un salpicola añil trofeo. Lo recogemos y lo guardamos en nuestro inventario de comida. Los ancianos camas se pueden encontrar en la zona de ancian isles. que está delimitada de esta manera. Solamente aquí dentro se podrán pescar ancianos camas de todo tipo. Con el correspondiente. El mejor sitio para pescar batacallas es un fuerte activo porque no hay riesgo de que te hundas en una pelea por pescar un pez. Conllevar cebos, aparcar en el ángulo donde los cañas no tienen y por supuesto vigilar que no vengan otros barcos. El sitio es totalmente tuyo hasta que el tiempo del fuerte termine. El pez es por el contrario, solo se podrán pescar en de debil roa. Queda delimitada de esta manera. Dentro de aquí podrás pescar debil peces a tonto. Los naufragios están señalados en el agua con gaviotas sobre él. Hay veces que no se ve parte del barco y otras que sí. Para pescar ahí solo hay que estar cerca de las gaviotas o barco si se ve, llevar cebos y estar atento de otros barcos. La zona que comprende Shores of Plenty viene delimitada por los puntos que voy a marcar a continuación. Todo lo que se encuentra en esta zona es Shores of Plenty y aquí se podrán pescar plenty de edad. Este pez lo podremos encontrar en las mismas islas. Los tempestes peces se pueden pescar en cualquier parte del mapa a excepción de la zona volcánica ya que allí no hay tormenta. En Shores of Plenty encontraremos el tempest de orilla. En The Wilds encontraremos el tempest de salvaje. Y en 100 islas encontraremos el tempest antiguo. La zona que comprende The Wilds, que es donde encontraremos los Wildcolas, es esta, la que voy a marcar delimitando con puntos. Fuera de esta zona, no se pescan el cola. La zona que comprende The Wilds, que es donde encuentra la zona visita, que es donde encuentra la zona visita. La zona visita es donde находится la zona visita.